¡Suscríbete! Aquí. Bueno, en primer lugar, felicidades, enhorabuena. Ya os lo he dicho en persona, pero estas cosas hay que decirlas en el plató. Yo vi la película a las 8 de la mañana en un pase en Morena, en la productora, y a mí me llenó el día. A los 10 minutos, viendo a Alma, ya estábamos las dos, una compañera Nari y yo con la lagrimita en la cara. Es bellísima. Todo empieza con una niña cuyo abuelo deja de comer y de hablar. Presentamos El Olivo. Esto, a lo mejor lo plantaron, dicen los romanos, porque este árbol tiene al menos 2.000 años. ¿Qué piensas? Pues pienso en que no pienso venderlo. Y ese árbol es mi vida. Y vosotros queréis quitarme mi vida. ¡Ya, Alma! ¡Para, Alma! ¡Para, Alma! ¡Para, saca de! ¡Alma! El abuelo se ha ido, Alma. ¿Dónde dice que está el árbol? El árbol está en Dusseldorf. ¿En Dusseldorf? Lo único que necesitamos es un camión con grúa y dos conductores voluntarios. ¿Qué dices? Que no, que no, que no. No podía sentarme a ver cómo mi abuelo se muere de pena. ¿Y ahora qué, eh? Que ya estabais tardando. ¿Ahora qué? Bueno, corregidme, las claves de la película podrían ser amor, familia, protesta. Yo creo que es una historia de amor, un poco inusual que no solemos ver en el cine entre una nieta dispuesta a lo que sea por recuperar a un abuelo que languidece, que no se sabe si está demente o triste. Ella piensa que triste. Entonces, recuperando el olivo, piensa que va a recuperar al abuelo. También es una historia de familia, ¿no? Digamos que esa lucha de Alma hace que la familia, esas raíces como que se vivifiquen de alguna forma, ¿no? Sí, ese olivo que se arrancó años atrás contra la voluntad del abuelo ha dejado una herida. Y entonces Alma, con su cabezonada y su quijotada de ir a buscarlo, pues de alguna manera cierra esa herida. Bueno, habla también la película de especulación, habla de crisis, de crisis... El paisaje, el paisaje en el que estamos. Sí, el paisaje nacional, ¿no? El paisaje nacional. ¿Tú has dicho, Iziar, corrígeme si no es cierto, todo acto privado es político? ¿He dicho eso? Sí, esto... A ver, guionistas. Sí, sí, sí. Parece ser que preguntándote por la película y un poco por lo que hace Alma, al final es un gesto chiquitito, muy pequeñito, que alcanza una repercusión X, que quien quiera verlo tiene que ver el olivo. Pero el mensaje es muy poderoso, ¿no? Sí, hay una cosa que hace Alma, que es ponerse en marcha. Y eso siempre mueve cosas. O sea, si te quedas donde estás, si te quedas parado y dices, no hay nada que hacer, no pasará nada. Pero en el momento en que ella se pone en marcha, aunque ya veremos, el público verá si lo consigue o no lo consigue, solamente por iniciar el viaje, solamente por empezar, empiezan a pasar cosas y nada se queda igual. ¿Cómo empieza el viaje del olivo? Empieza por una noticia real, la escribe Paul Laverty, que es tu pareja, guionista. ¿Cómo arranca? Es una noticia de verdad. Paul ve una noticia de uno de estos árboles milenarios, de un tronco maravilloso, que lo arrancan para venderlo, porque alguien lo ha comprado en algún lugar del norte de Europa. Y Paul alucina, porque dice, pero claro, si ese árbol tiene como dos mil años, ha visto comunidad tras comunidad cuidarlo, el árbol a su vez ha estado dándoles luz, que se usaba antes el aceite de oliva, salud, tal. Y hay un señor con dinero, ahí por ahí, que dice, me gusta, me lo voy a plantar en mi jardín. Y entonces le dejó loco, ¿no? Y fuimos a verlo, fuimos a hablar con la gente que los cultiva. Y Paul se dio cuenta, que creo que es la virtud del guión, es que el olivo es una metáfora súper potente de muchísimas cosas. De nuestras raíces, de nuestro pasado, del Mediterráneo, que somos todos, de la tierra, de la familia. O sea, de repente es una metáfora que además la gente que la ve, cada uno me viene con una cosa. Oye, a mí me ha hablado de no sé qué, a mí me ha hablado, no sé, tiene mucha potencia la... Bueno, desafortunadamente es una cosa que ocurre mucho, porque vemos olivos en muchas partes. El olivo tiene una fuerza porque uno de los protagonistas, el que hace de tu abuelito, dice que el olivo da sombra en verano y da calor en invierno, o sea, que protege un montón, ¿verdad? Pero fíjate lo que estabas diciendo, lo curioso no es que haya un tío millonario que quiera comprar un árbol milenario, lo curioso es que pueda ocurrir, es decir, es la respuesta. Locuras podemos tener todos, pero... Que ahora sí que existe, si ahora hay una ley que protege en Castellón y en Valencia los olivos, en otros lugares no están protegidos. Sí, en otras comunidades no. O sea, porque, por ejemplo, Paul decía mucho, es que yo no quiero demonizar a los que lo venden, porque los que lo venden están trabajando en el campo, es una vida dura, es una vida que da poco, y entonces lo que tiene que haber es una conciencia de que es patrimonio y entonces protegerlo y que el agricultor no diga, no me queda más remedio o me tengo que sacar un dinero y... Sí, creo que en Valencia son árboles que tengan más de 350 años, bueno, porque son considerados patrimonio. Bueno, yo tuve la suerte de ver la película, ya la he visto, vosotros tenéis que verla este fin de semana, pero no he sido la única, ya hay reacciones en redes de algunas de las personas que la han visto, vamos a ver cómo ha reaccionado la red social al Olivo. El Olivo es una película sencilla y sincera, que transmite sentimientos y emociones puras, donde Ana está brillante, caricia. Hoy he visto El Olivo y yo sigo con el corazón en un puño, qué manera de emocionar, de transmitir, es una maravilla. Hemos leído todas, ¿eh? Y no había ninguna mala. En el preestreno, maravillosa película, te llega el alma, pero lo mejor es que te conciencia. Ahí vamos al mensaje. La emoción de las personas que la ven y la emoción de su protagonista, que hemos encontrado en tu Twitter. Ese tuit el día que descubres el cartel internacional del Olivo. Ahí está, soy muy pesada, pero es que me da un pelín de taquicardia. ¡Qué lindo! ¿Qué te da un pelín de taquicardia? Haber hecho el Olivo, hacer tu primera película con Iziar Boyain, que haya un cartel internacional... Todo, todo. O sea, yo estoy como un poco en una nube ahora mismo, y ese cartel que es precioso, y me lo encontré una mañana y fue como... ¡Es mi cara! ¡Es que es mi cara! Me pareció una maravilla y me emocionó mucho. Ha sido una experiencia brutal. ¿Cómo llegas tú al Olivo, Pep? O sea, ¿cómo llegas? ¿Es una llamada? Cuéntame. No, me llamó la directora de casting, Miriam Juárez, para hacer una prueba, para Iziar Boyain, y yo estaba un poco como escéptico, ¿no? Al principio, porque no tenía ni representante, entonces pensé, ¿cómo me iba a coger Iziar Boyain para hacer una película? Pero, bueno, luego me llamó para hacer una segunda fase, ya con Iziar en Madrid y con Ana, que Ana ya estaba en la peli, y nada, nos entendimos muy bien y aquí estoy. ¿Es clave Iziar dentro de la verdad de la película el que utilices a muchos actores que nunca hemos visto en la gran pantalla? Sí, depende de la película, cada película es cada película, pero sí que es verdad que este casting buscamos gente con experiencia, en muchos casos, pero a lo mejor no tan conocida, y por ejemplo, Pep le pasa eso, Pep ha hecho mucho teatro, pero no ha hecho cine. Eso inmediatamente tienes un plus de credibilidad, pero, por ejemplo, para el personaje de Javier Gutiérrez, que es un personaje muy difícil de hacer, o sea, Javier Gutiérrez es que no podía estar más grande, y es que es maravilloso. Y luego Ana, con Ana he tenido mucha suerte, porque Ana tiene experiencia, tiene tablas, pero es muy joven y es muy poco conocida también. Nosotros le hemos seguido la llamada. Sí, claro, y hemos tenido aquí a tus directores, hemos tenido aquí a todos, a Belén Cuesta, a todos tus compañeros. Hablabas de ese trío, Javier Gutiérrez, Pep y Ana, en ese viaje épico, de esa épica sencilla, pero igualmente fuerte. Vamos a recuperar algunos clips de la película, también para ver que Alma es... Cañera, ¿no? Cañera de verdad. No quiero abusar, andando, y arrastrar el olivo de vuelta lo haré. Quiero asatoar por culo, gilipollas. ¡Eh, Alma! Escúchame, es que ir sin un plan es idiota. Tú tienes el cerebro y yo tengo el morro. Y tú los pollos. ¡Vaya, par de gilipollas! ¡Gilipollas! A ver si lo he entendido bien. La culpa es nuestra. Eso parece. Dice que no se mueve hasta que no hable con el dueño del árbol. ¿Quién cojones se cree que es? ¡Mohama Gandhi! ¡Qué familia esta! ¡Qué familia esta! ¡Ay, qué enamorado estás en la película! ¡Qué enamorado estás, Rafa! Y tú qué bien dices gilipollas. ¡Qué bien lo dices! Yo digo algún taco, ¿no? Me ha parecido... No, no, pero es que lo dices... Es una cosilla. Pero hay que saber decirlo, porque no todo el mundo sabe decir... No, no, lo dice, pero tiene unos ataques. Esa adolescencia que le sale ahí con el olivo. Y la acorralada tira para adelante insultando. Sí, se lleva todo lo que tiene. Bueno, aparte, no quiero dejar a otros actores que tampoco hemos visto nunca. Bueno, Manuel Cucala, ¿no? ¿Y cómo se llama el que hace de tu padre? Que es maravilloso. Miguel Ángel Aladrén. ¡Que está maravilloso! ¿De dónde han salido? Miguel Ángel Aladrén tiene un poquito de experiencia. Yo le conocí hace un montón de años haciendo Tierra y Libertad. Era uno de los milicianos que dábamos tiros muy cerca de donde hemos rodado el olivo. Y luego volvimos al mismo sitio, no para pegar tiros, pero para estar con el olivo. Y Manuel Cucala es un señor del pueblo donde rodamos. Es el abuelo. El abuelo. El abuelo. Manuel es el abuelo. Manuel es el abuelo. ¿Cómo encuentras al abuelo? A ver, yo no... Yo pensé, a ver, hay una cosa que los actores no pueden hacer que es tener esas manos de trabajar en el campo, esa cara curtida. Entonces pensé, voy a intentar encontrar a alguien que sea capaz de hacer el personaje delante de la cámara y si no lo encuentro, busco un actor. Hicimos un casting, costó, porque los señores estaban jugando a las cartas en su bar. Me dejaron en paz a mis hijos del cine que me... Que vienen con un casting. Que dicen que no sé qué de un casting. Hicimos bandos por los pueblos. Pues hicieron los carteles en las farmacias, en el centro de salud, en el hogar del jubilado. Nada. Y al final iban puerta a puerta casi. Y Manuel se bajaba de un tractor que venía de su bolivar y le dijeron, se viene un casting y como es muy animoso, dijo, venga. Y tuvimos esa suerte de que viniera porque Manuel es muy como el personaje, es un hombre de campo, es un hombre que lleva toda la vida, tiene un olivo con el que tiene una relación especial, tiene unas nietas a las que adora y entonces yo lo que vi en las pruebas es que era capaz de hacer eso delante de la cámara, delante de un equipo y no solo eso, sino que de día en día se superaba. Es un actor natural, tiene mucha presencia, tiene mucha... Es un hombre maravilloso. Maravilloso. Es que ha sido una suerte porque además tenía una intuición, era como que no le intimidaba nada el que habiera 40 personas del equipo mirándole y era capaz de emocionarse, era una verdad que nos dio una lección a todos. Hay una química entre vosotros, nieta, abuelo, esos momentos en que tú le tocas, en que solo Alma le siente en realidad, de esa manera. Bueno, decías que está animoso, tan animoso como para animarse con las redes sociales. ¿Sería? Ahora, es una gran película y yo soy el abuelo de la película, Manuel González, de San Mateo. Estas personas son maravillosas. Está divino y porque se había en el tráiler, o sea, ese momento en que la nieta le maquilla es fantástico. El estreno, fuimos al pueblo a estrenar la película, en el polideportivo se juntaron mil personas y había un gran grupo de mujeres que son del hogar del jubilado con las que baila los domingos con caretas. Con caretas. De él. Ay, sus fans. Es una estrella, va por el pueblo y la gente le aplaude, le dan la mano. Pero hay una anécdota del pasado que es preciosa, sé que contarás, que ahora que hablamos tanto de los que nos matamos por salir como extras en Juego de Tronos, Manuel tiene un pasado. Manuel tiene currículum. Claro. Manuel tiene una foto de la que está muy orgullosa vestida de romano, vestido de romano, porque en los años 60 los estudios Bronston hicieron aquí la caída del Imperio Romano que era una superproducción de Hollywood. Nuestro Juego de Tronos de entonces. Y nuestro Manuel estaba haciendo la mili en la Sierra de Madrid y les dijeron a todos los soldaditos que estaban allí con 20 años haciendo la mili que si querían un bocata y salir en... Tiene una foto Manuel orgullosísimo vestido de romano. Guapo. Con 20 años, guapo de crujillo. Le llegaría su oportunidad. ¿Y el casting del Olivo? El casting del Olivo. ¿Dónde estaba el Olivo? ¿Dónde lo encontrasteis? El Olivo está en Canet, Los Roches, que es un pueblo de allí y miramos toda la zona porque la zona esta de Castellón es la que concentra más olivos milenarios, más olivos antiguos de toda España. Y miramos un montón y este nos sobrecogió. Este es espectacular. Hay muchos muy bonitos. O sea, vale la pena ir y verlos en su entorno natural pero este tiene 8 metros de diámetro del tronco, tiene un hueco dentro donde la niña alma pequeñita se mete a jugar a sus comiditas, tiene una copa preciosa. Hicisteis una reproducción. ¿No? Del Olivo. Claro, no lo íbamos a arrancar. ¿Cuánto? Claro, pero ¿qué pasa? Que son muy caros. O sea, realmente es un mercado muy potente. Es un mercado potente lo que pasa es que yo creo que ya no tanto. O sea, hubo una época en el boom en que se vendían pues dependía del tamaño y de la belleza del árbol pues 30.000, 50.000, 60.000 euros. Una persona llegó a pagar 82.000, leí el otro día en la prensa relacionado con la película. Otros que eran menos pues se vendían a lo mejor por 6.000. Yo creo que ahora ha bajado mucho el mercado y no sé cómo estará. Bueno, en la película también son muy importantes las redes sociales porque aunque tiene ese aire pre-tecnológico porque lo tiene o que abunda en el amor de lo pre-tecnológico pero sin embargo Alma sí se sirve de todas esas comunicaciones tanto Skype como bueno todas las redes para conseguir lo que necesita. Claro, es que yo no lo entendería de otra forma es decir, si yo me voy a un viaje a Alemania un viaje muy loco no tendría ningún sentido que no utilizar las redes sociales que para comunicarme con la gente de allí que me pudiera ayudar es que es no sé, es de lógica ¿no? Para ti es de lógica Para mí que yo he nacido las redes Claro, para ti es de lógica Yo cuando ya te tenía un poco de uso de razón tenía Messenger, Fotolog y todo Pero antes nos cogíamos una mochila y sin quedar con nadie nos íbamos también a Dusseldorf Y si no vas a casa nada más que si tenías Y se llegaba Y se llegaba Ahora tardábamos mucho más y había menos ayuda